Saludos y bienvenidos a ViciFoodCock, os traigo a la guerra Clan España contra Caña de España Es la segunda toma, porque la primera ha sido un desastre absoluto Ha sido interrumpida por cien mil estornudos Y voy a empezar, Aitaneta no, KitKas no, Nachete este no Tulsa, a ver este ataque de Tulsa, que no, tampoco Empezamos por este de Nachete La ventaja es que ahora lo hice, es un ataque tremendamente violento Dura, fijaos, dura un minuto trece segundos Es que es una barbaridad Fijaos, en teoría son dos reyes suicidas a por el ayuntamiento Pero de suicidas nada Y fijaos como entra por el otro lado Vuelven los estornudos, que mal Bueno, pues esto lo voy a grabar, aunque me pongo a estornudar como un loco Lo siento, pero es que Hoy no se que me pasa, tengo algo de alergia Y si no grabo ahora, voy a perderlo Entonces no me queda más remedio que ponerme a grabarlo Es una lástima Bueno, la idea es, fijaos que han sobrevivido los reyes Y se ha conseguido cargar todo el centro de la aldea De nuevo, queda demostrado Por Dios, por el amor de Dios, de verdad que lo siento mucho, esto es un asco Queda demostrado que la combinación de hielos y furias es más potente que cualquier otra combinación de hechizos Funciona bastante mejor que los murciélagos Me pueden decir los pros lo que quieran, pero esto va mejor Y además es más fácil de usar Para encontrar la combinación adecuada, para soltar los murciélagos, te tiene que venir Dios a ver Vamos a ver este ataque de Almighty Que me ha gustado mucho Aunque le sale mal por los reyes, se le van por fuera La reina al final reacciona y consigue arreglar el pequeño desastre que se estaba montando Los estornudos de hoy van a ser épicos Pero épicos Me vais a estar descojonando de la grabación de hoy durante meses Bueno, ahora ¿Ves? Aquí el problema ha sido que ha tirado Yo suelo tirar A ver, sí Esto es interesante Claro, esto depende de qué caos Y seguramente en vez de estos cuatro bolicheros y estos cinco magos Yo hubiera metido seis, ocho gigantes Y los hubiera tirado por delante del carrito Después va el carrito Y mientras el infierno se papea los gigantes El carrito abre un agujero en el muro Y entonces, solo entonces, sueltan los reyes Y probablemente entren ¿Qué es lo que ocurre? Pues como lo primero que ha soltado ha sido el carrito Y luego los reyes, inmediatamente Los reyes no han visto el objetivo de dentro Porque estaba protegido por los muros Y no han ido por él Fijaos ahí La reina hermica cae Pero llegan aquí los dos golems de hielo Que son muy, muy molestos Fijaos ahí Congelan todo Sigue avanzando el carrito Pero va a morirse ya Y ahora en cuanto se abra Ahí veis Bueno, ha soltado los cerdos Lo importante ha sido que Si os fijáis Por aquí ha entrado la reina Se ha metido por aquí Y ha acabado con el globo Creo que ha sido ella la que ha acabado con el globo El jardinero se mete detrás de ella Y se ha cargado el pollo Que era lo más complicado Lo más molesto para este ataque Y ahí van los cerditos en dos grupos Milagroso Que haya conseguido sobrevivir A pesar de que se haya dividido en dos grupos Pero bueno, es así Estos se ponen a bailar break A hacer el indio Mientras que los otros Siguen adelante La reina va a morir Pero por lo menos Habrá cumplido su trabajo El rey sigue yendo por su banda El rey enemigo Acosando a los cerditos Lo cual Ahí vuelve Ahí vuelve por fin Va a defender Esa zona de las Valkirias Que en realidad no se necesita Ninguna defensa Porque ya no hay nada que defender Los cerditos se cargan La última ballesta Y ahora se acabó Ya están todas las defensas liquidadas Y el resto es académico Simplemente Tengo la voz de una congestión horrorosa Y además Es que no tiene sentido Porque he estado todo el día Más o menos bien Y llevo un rato Que tengo algún tipo de alergia Y algo que ha entrado en casa Y me está machacando vivo Vamos a poner un ataque de Alonso El rey enemigo Es un bowish Fijaos Esta aldea del bowish El problema que tiene Son estas dos infiernos Están mal colocadas Porque se puede acceder a ellas Desde fuera del compartimento Pero es complicado Pero es complicado Lo que hace Alonso Es dividir las tropas En dos partes Primero las que van a hacer El funnel inicial Y luego Una vez ya conseguido abrir El agujero Para que entren Al interior Lanza el resto Incluyendo brujas Incluyendo brujas Ahí los veis Y le ha ido muy bien Porque han entrado muchísimas tropas Congela El pollo Se lo carga Llega El castillo Creo que había ahí No Congela también el castillo Yo la verdad es que Igual Mejor No sé Igual hubiera sido más práctico Tirar simplemente la villa Al jardinero Antes que congelar el castillo Porque luego la congelación Le puede hacer muchísima falta Un poco más adelante Como veis ahora Ahí el rey va a morir Por la infierno Que podía haber congelado Llega por fin la reina Hay unas cuantas brujas Intentando Someter A ese infierno La reina mata Una de las infiernos Y la otra bruja Mata a la otra Se ha cargado prácticamente Todas las tropas que había Pero Ha quedado el jardinero Ha quedado la reina Un saltito para salir Y bueno Y ha sobrevivido Tira la habilidad de la reina Y al pleno Veis que está prácticamente hecho Bueno Os voy a decir una cosa Así da gusto Narrar Bow Witch Cuando das Cuatro ataques Y el cuarto es un Bow Witch Así sí Dentro de poco Lo que da por saco Es narrar ataques de dragones Vamos a ver Ito Yo creo que Ito Ha cerrado aquí un 11 Y no os lo voy a dar Vale Me había quedado En el ataque de aronsillo Esto ya no los he visto Capi yo creo que También ha cerrado un 11 Sí Vamos a ver Boniato 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 Todavía ha cerrado un 11 No lo doy Casandra Creo que sí Ha cerrado un 12 Sí Ahí está Casandra Y su pleno al 12 Fijaos Va por la reina enemiga La reina Ponerla ahí Es una cagada Hay que aprovecharlo Y se la limpia con su rey Sin problema Saca el castillo Reina por el otro lado Vamos a ver Cuál es la idea De esa reina No es desde luego Va a traer el castillo Y matarlo Porque no va a durar tanto Y ahí suelta Toda la dragonada Con sus globitos Su globacho Su lapidador Y el jardinero Caen los dragones Del castillo Le ha hecho daño En los globos Ahí hay un pequeño fallo Mira Creo que el lapidador Sigue vivo ahí Está penetrando Furias 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 Hielos Furias Hielos Y muy bien Es lo que estaba diciendo Antes en el ataque De Nachete Funciona mucho mejor Y es más fácil de usar Me han convencido Entre Entre Ciudadano Cal Entre Dexter José Ahora Cassandra Lo tengo claro Lo tengo claro Funciona mejor Es que no hay duda Es muy fácil de emplear Y funciona A ver No es como cuando El bowwitch Tú hacías un 50% De pleno Sin Por lo menos Tranquilamente Cuando le coja el hilo El estilo A este ataque Del todo Pues ya veremos A ver que pasa Pero De momento No tiene tanta efectividad A ver Si que os puedo decir Que lo más importante Aquí para mi Son los sopladores Madre mía Que voz tengo Tengo voz de Llevar un trancazo Pero que no os podéis imaginar Pero en realidad No me pasa nada Esto Solamente Me ha pasado Desde que me he puesto A grabar Y aquí El pleno Dexter Balboa Que creo que también Es del mismo palo Si También es del mismo palo Con más Con más globos Le he echado un par de huevos Al desplegar La verdad es que lo he estado probando mucho Y bueno Él sabe lo que tiene que hacer No hay un ataque Hay Quiero decir No hay un ataque Que funcione Y los demás Una forma concreta Y exacta De tirar las tropas Tú tienes una configuración De tropas Tienes una forma De hacerlo Y Lo que has de hacer Es Perfeccionar Esa forma tuya De hacer las cosas Dentro de que Bueno hay cosas Que funcionan mejor Que otras Eso está claro Ya os digo Esto funciona mejor Que los murciélagos Porque los murciélagos Vas a tener que encontrar Una idea muy especial Para poder aprovecharlos Vas a tener que Saber Escoger Perfectamente El punto Hacerlo todo Milimétricamente bien Y oye Esto No Esto es de trazo Mucho más grueso Y aquí Veis como Dexter Hace otro pleno Y lleva ya un montón En las últimas jornadas Lo voy a acelerar Pero ya Ya he visto Bastantes dragones Por hoy Bueno La verdad es que estoy Hecho polvo No sé que voy a hacer Cuando acabe este vídeo Que acaba ya Pero es que estoy fatal Bueno Pues nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Excelsior Futur Un saludo a todos